Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. Hoy hablaremos de la importancia que tiene la comunicación efectiva en un buen manejo de nuestras habilidades sociales. La importancia de la comunicación efectiva y las técnicas asociadas con ella tienen profundas raíces en la historia de la humanidad. Desde los primeros días de la civilización, los seres humanos han dependido de la comunicación para sobrevivir, cooperar y prosperar en sociedad. Aunque los métodos de comunicación han evolucionado a lo largo del tiempo, los principios fundamentales de la comunicación efectiva han permanecido constantes. Uno de los primeros registros de la comunicación humana se remonta a los tiempos prehistóricos, cuando nuestros antepasados utilizaban gestos, expresiones faciales y grumidos para transmitir mensajes simples. A medida que las sociedades humanas se desarrollaron y se volvieron más complejas, la comunicación verbal se convirtió en una herramienta indispensable para compartir información, coordinar acciones y expresar emociones. En las antiguas civilizaciones, como la egipcia, la mesopotámica y la griega, se desarrollaron sistemas de escritura que permitieron a las personas comunicarse a través del tiempo y el espacio. Estos avances en la comunicación escrita facilitaron el intercambio de ideas, el registro de la historia y el desarrollo de la cultura. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la comunicación oral continuó siendo una habilidad crucial, especialmente en el ámbito político, religioso y académico. Los discursos públicos, las conversaciones diplomáticas y las disputas filosóficas fueron ejemplos destacados de la importancia de la elocuencia y la persuasión en la comunicación humana. Con la llegada de la imprenta y la revolución industrial, la comunicación escrita se hizo más accesible y se amplió el alcance de las ideas. Los periódicos, los libros y otros medios de comunicación masiva permitieron que la información llegara a un público más amplio, transformando la forma en que las personas se informaban y se comunicaban entre sí. En el siglo XX, con el advenimiento de la radio, la televisión, más recientemente, Internet y las redes sociales, la comunicación experimentó una revolución sin precedentes. Estos avances tecnológicos han transformado la forma en que nos comunicamos, permitiendo una interacción instantánea y global a una escala nunca antes vista. Hoy en día, la comunicación efectiva es esencial en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el éxito en el mundo empresarial. A medida que avanzamos hacia el futuro, es probable que veamos nuevos avances en la comunicación que continúen moldeando la forma en que nos conectamos y nos relacionamos entre nosotros. Sin embargo, los principios fundamentales de la comunicación efectiva, como la claridad, la empatía y la escucha activa, seguirán siendo relevantes en todas las épocas y culturas. Hay varias técnicas y prácticas que puedes implementar para mejorar tu habilidad para comunicarte de manera efectiva, tanto verbal como no verbalmente. Aquí tienes algunas de ellas. Comunicación verbal. Claridad y concisión. La claridad en la comunicación verbal es esencial para garantizar que tu mensaje se entienda correctamente. Para lograrlo, organiza tus ideas de manera lógica y utiliza un lenguaje sencillo y directo. Evita el uso de palabras o frases complicadas que puedan confundir al receptor. La concisión también es importante. Trata de transmitir tu mensaje de la manera más breve y precisa posible, sin sacrificar la claridad. Tono de voz. El tono de voz puede transmitir emociones, actitudes y significados adicionales a tus palabras. Ajusta tu tono según el contexto y el propósito de la comunicación. Por ejemplo, un tono amable y comprensivo puede ser apropiado para una conversación tranquila entre amigos, mientras que un tono firme pero respetuoso puede ser necesario en una situación profesional. Volumen y velocidad. Controla el volumen y la velocidad de tu voz para asegurarte de que tu mensaje sea fácilmente entendible y agradable de escuchar. Hablar demasiado rápido puede dificultar la comprensión, mientras que hablar demasiado despacio puede resultar aburrido o frustrante para el receptor. Ajusta tu velocidad de acuerdo al ritmo de la conversación y al nivel de comprensión del oyente. Escucha activa. La escucha activa es una habilidad fundamental en la comunicación efectiva. Esto implica prestar total atención a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir y sin pensar en tu respuesta mientras habla. Haz preguntas para clarificar y demuestra interés genuino en lo que el otro tiene que decir. Esto no solo mejora la comprensión mutua, sino que también fortalece la relación interpersonal. Empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Practicar la empatía durante la comunicación te permite conectar a un nivel más profundo con tu interlocutor, lo que facilita una comunicación más efectiva y significativa. Para ser empático, pon atención a las emociones y señales no verbales de la otra persona y trata de comprender su perspectiva antes de responder. Comunicación no verbal. Contacto visual. El contacto visual es una forma poderosa de establecer conexión y de mostrar interés durante la comunicación. Mantén contacto visual con tu interlocutor de manera natural y sin intimidar. Evita mirar hacia otro lado o a objetos a tu alrededor, ya que esto puede interpretarse como falta de interés o desatención. Postura corporal. Tu postura corporal comunica mucho sobre tu actitud y estado de ánimo. Mantén una postura erguida y abierta para proyectar confianza y seguridad. Evita encolvarte o cruzar los brazos, ya que esto puede ser percibido como señales de desinterés, incomodidad o defensividad. Expresiones faciales. Las expresiones faciales son una parte importante de la comunicación no verbal y pueden transmitir una amplia gama de emociones y actitudes. Utiliza expresiones faciales congruentes con tu mensaje y estado de ánimo para reforzar tu comunicación verbal. Una sonrisa genuina puede ayudar a crear un ambiente positivo y agradable durante la interacción. Gestos. Los gestos son movimientos de las manos, brazos y otras partes del cuerpo que pueden complementar y reforzar tu mensaje verbal. Utiliza gestos naturales y moderados para enfatizar puntos clave, mostrar entusiasmo o expresar emociones. Evita gestos exagerados o repetitivos que puedan distraer o confundir a tu interlocutor. Distancia personal. La distancia personal es la distancia física entre tú y tu interlocutor durante la comunicación. Ajusta tu distancia según el contexto cultural y la relación con la otra persona. En general, mantener una distancia cercana puede indicar confianza y familiaridad, mientras que una distancia más amplia puede ser preferible en situaciones formales o con personas desconocidas. Prácticas para mejorar. Rôle plane. Práctica situaciones de comunicación difíciles o importantes con un amigo, colega o mentor. El role plane te permite experimentar diferentes escenarios y te ayuda a ganar confianza en tus habilidades de comunicación. Pide retroalimentación después de cada sesión para identificar áreas de mejora. Grabación y autoevaluación. Grábate a ti mismo mientras practicas la comunicación y luego revisa la grabación para identificar áreas de mejora. Observa tu lenguaje corporal, tono de voz y otras señales no verbales para identificar puntos fuertes y áreas de desarrollo. También puedes pedir a alguien de confianza que observe la grabación contigo y te brinde comentarios adicionales. Feedback. Pide retroalimentación a amigos, familiares, colegas o mentores sobre tu estilo de comunicación. Escuchar las opiniones y observaciones de los demás puede proporcionarte información valiosa sobre cómo puedes mejorar tu comunicación. Asegúrate de recibir feedback constructivo y estar abierto a sugerencias de mejora. Educación continua. Busca oportunidades para seguir aprendiendo sobre comunicación efectiva. Lee libros, toma cursos en línea, asiste a talleres o seminarios sobre habilidades de comunicación para expandir tus conocimientos y habilidades en este ámbito. Mantente al día con las tendencias y prácticas actuales en comunicación para seguir mejorando constantemente. Practica la empatía. Practica la empatía en tus interacciones diarias con amigos, familiares, colegas y extraños. Ponerte en el lugar del otro y comprender sus emociones, perspectivas y necesidades puede ayudarte a comunicarte de manera más efectiva y empática. La empatía fortalece las relaciones, fomenta la comprensión mutua y promueve un ambiente de confianza y colaboración en la comunicación. Sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede.